Y vean con quién me encuentro, nada más y nada menos que con mi querido Plutarco. ¿Tú crees? Así es, Andy, ¿no? Andy, se te llama Andy, sí. Hola, hola amigos. Oye, contento de ya regresar este domingo. Ah, vamos este domingo. A la tele. ¿Ya vamos a regresar el domingo? ¿Cómo tienes? Estás bien informado. Sí, la verdad es que sí, estoy muy contento, Andy. Estoy muy emocionado, nervioso, muy nervioso. La verdad es que yo lo he expresado desde el día uno, que nos dijeron que regresábamos a grabar. Porque la gente está esperando a esta familia de 10 que ha estado acostumbrada a verla los últimos 12 años. Y la expectativa es muy grande. Bueno, y hablando ya con mi querido Ricardo también. Pues ya eres papá en estos 12 años que dejaste de grabar. Pues ahora ya podrás entender un poco más a Plutarco. Yo creo que Plutarco y Gaby son como masianos, son como de otro planeta. Esos personajes no hay forma de cómo entenderlos. De hecho, tú vas a ver la serie y sí, en efecto, ya son papás dentro de la serie. Y dices, vas a decir, ¿cómo es posible que estos dos cuates pudieron tener un hijo? O sea, ¿cómo se embarazaron, güey? O sea, de entrada, ¿cómo le atinaron? Pues, para que me entiendas, ¿sabes? O sea, ¿cómo se hallaron? Dicen que el instinto es el instinto. Pero, de entrada, eso. Luego, ¿cómo sobrevivió el embarazo? Y luego, ¿cómo sobrevivió el parto? Y luego, el parto, todos estos 10 años, en donde nuestro hijo ya lo conocerán en la serie de televisión, es un poco peculiar, digámoslo así. Hay una cierta duda de que realmente sea de nosotros o no. Yo digo que sí es mi hijo. Cada domingo van a pasar dos programas a las 7.30 de la noche por las estrellas en el Domingo de Sofá. Y no se pierdan la gira que continúan por toda la República Mexicana. Así es, vamos a estar ahorita en Mexicali, Tijuana. Ya estuvimos en Chihuahua, Juárez, estuvimos en Monterrey. Y, bueno, todavía nos quedan ahí unas noticias muy importantes para toda la gente de la Unión Americana. Están programadas varias fechas en el estado de California. Se reprogramaron unas fechas en Texas que no se pudieron hacer. Bueno, ya lo saben que mi querido Ricardo es un orgullo sea y es un gusto estar siempre contigo en todos tus proyectos. Muchas gracias, Mandy. Y la verdad es que sí, soy orgullosamente sea. Una familia de 10. Nueva temporada. Este domingo, 7.30 de la noche. Con las estrellas. No te lo puedes perder. A wei wei.